Música Me da vergüenza con mis amigos De que a mis años por amor me vean llorar Pero no puedo, estoy llorando Por esa ingrata que se acaba de marchar Le di mil cosas, le di mil besos Y en uno de ellos mi vida le entregué Le hice estrofas, le hice versos Porque en sus brazos poeta me sentí Y el sufrimiento me está matando Estoy llorando desde el día en que la perdí Música Me da vergüenza con mis amigos De que a mis años por amor me vean llorar Pero no puedo, estoy llorando Por esa ingrata que se acaba de marchar Estoy llorando como un cobarde Y hasta presiento que llorando he de morir La vida entera daría por verla Para quererla, igual o más que ayer Al fin y al cabo, me sobra llanto Para llorarla, si la vuelvo a perder Música 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 Música